Tengo un gran problema Qué caminos tomar Me pierdo en la sombra y no No sé cómo podré escapar Levanto la mirada con la ansia activada El espíritu no me deja animar Levanto en lo profundo una lanza afilada Y enfoco la mirada a algo más Busco distracciones, me cuido de los animales Levanto furia siempre cuando salto a la calle Más dueño de las aves sin perder la ambición Es acudir al mundo por volver con una voz de libertad Me cuesta decidirme No digo nunca la verdad Observo ciudadanos son Víctimas que quieren jugar Me dicto la cuartada, no me canso de embriagar Me cuesta menos encargar Cautela en el momento, el sudor corre el camino Me entrego a su destino sin un antifaz Busco distracciones, me cuido de los animales Levanto furia siempre cuando salto a la calle Más dueño de las aves sin perder la ambición Es acudir al mundo por volver con una voz de libertad Estoy comiendo mal Me canso de escapar Del juego de esperar Ya no quiero, ya no pienso, ya no quiero más Busco distracciones, me cuido de los animales Levanto furia siempre cuando salto a la calle Más dueño de las aves sin perder la ambición Es acudir al mundo por volver con una voz de libertad Más dueño de las aves sin perder la ambición Gracias.